Un debate sobre la actualidad del quehacer de la Fundación Nicolás Guillén en las Tunas se efectuó en la sede de la Unión de Escritores y Artistas del Territorio. Nicolás Hernández Guillén, presidente de esta fundación a nivel nacional, estuvo al frente de la reunión. Fue un momento oportuno para hablar de encauzar determinados proyectos culturales del territorio que pueden contribuir a un cambio positivo de las comunidades donde se ejecutan. Un ejemplo de ello es el proyecto El Rinconcito, que se realiza en un asentamiento rural del municipio de Jobago. El encuentro también fue propicio para informar sobre futuras acciones de la Fundación Nicolás Guillén como un curso sobre la africanía en la cultura cubana que se llevará a cabo en la Universidad para Todos. Anibis Labarta, LTV Noticias.